Con Con National, Provincial Osorno, 3 a 3 el resultado final, con Con National apertura de la cuenta, 1 a 0, gol de Camilo Astroza, al minuto 4 para Provincial Osorno, aparece esta definición, Miguel Ángel Orellana al minuto 23, aumentaba las cifras, 2 a 1 el conjunto de Provincial Osorno, error en la salida del golero, y Vielkevich al minuto 36, coloca las cosas, 2 a 1, 2 a 1, pero había más, otra de Vielkevich, el 3 a 1, y el descuento de Camilo Astroza, al minuto 51 para Con Con National, 3 a 2, y el 3 a 3 que llegaría de esta manera, autogol de Carlos Soto al minuto 77, resultado final 3 por 3, Con Con National y Provincial Osorno. Nos vamos a San Antonio versus Provincial Ovalle, que lo gana 1 a 0, autogol de Matías Silva, Ovalle, celebrada de esta manera. Fernández Vial versus Deportes Melipilla, lo ganó el conjunto de Los Potros, 2 a 0, la apertura de la cuenta, minuto 2, Luis Vargas, el 1 por 0 que indicaba el placar, minuto 87, Brian Taiba, 2 por 0 para el líder del torneo. Saltamos a Deportes Puertomón versus Deportes Linares, el 1 a 0, Deportes Puertomón abría la cuenta, al minuto, Sebastián Pérez, 1 por 0, bien temprano, pero había más, 2 por 0, claro, minuto 6, Jonathan Suazo, autogol, la celebración del conjunto del velero, pero reaccionaría Deportes Linares para el descuento, minuto 63, Sebastián Peña, Loza, el 2 a 1, pero no se rendía el velero y quería la tercera conquista, minuto 70, Brian Troncoso. Nos vamos a Deportes Concepción versus Real San Joaquín, guerra de goles, 7 en total, la apertura de la cuenta, el 1 a 0, minuto 1, Ignacio Mesías, para el conjunto Lila, Real San Joaquín colocaba las cosas, 1 por 1, gol de Leandro Ruiz, de esta manera, de penal, bueno, Deportes Concepción, el 2 a 1 lo colocaba de esta forma, con Ignacio Mesías nuevamente, gran partido, minuto 32, el gol de Carlos Escobar, al 60, de penal, el 4 a 2 vendría, gentileza de Brian Valdivia, de gran partido, hay que decirlo, Real San Joaquín buscaba el segundo descuento, venía de esta forma, ahí estaba Ruiz, la empalmaba, borde interno, ya cobrar, había más, por parte del conjunto Lila, Ignacio Mesías, ¿qué esperaba? Buena pinta la jugada de López, y Mesías en la boca del arco, 5 a 2, lo gana el conjunto de León de Goyao. General Velázquez versus Trasandino, que lo gana 1 a 0, con esta conquista, al minuto 76, de Federico César, nada que hacer el golero, 1 por 0, para el conjunto de Trasandino. Lautaro de Buin versus Deportes Rengo, la apertura de la cuenta, minuto 1, Nicolás Gutiérrez, para los abrazos, lo empata Deportes Rengo, con gol de Amaya. Al minuto 36, Jécar Amaya, venía el 2 a 1 ahora, minuto 47 de Jaime Soto, autogol, y la celebración, Lautaro de Buin con el 3 a 1, obra de Nicolás Gutiérrez, seguía celebrando, y Deportes Rengo, en el descuento, claro, minuto 90 más 1, Marcos Catalán, ahí estaba el resultado final, 3 a 2, para Lautaro. Y que apuntar en este voy a contar, y sueño que mi equipo sea el campeón.